Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Chris y quiero comentarles lo siguiente. Me encuentro fuera del ex Congreso Nacional, poniendo ojo y oído lo que está pasando aquí con respecto al proceso del nuevo proceso constitucional, el Consejo Constitucional, ¿vale? Pero no es por eso que le estoy hablando en este video, sino que quiero hablarles de esto. ¿Qué es lo que es esto? Este es el acuerdo al cual se le ocurrió a nuestro Presidente de la República. No encontró nada mejor que hacer un acuerdo donde todos teníamos que condenar la violación de los derechos humanos con motivo de los 50 años del golpe de Estado. Hice un acuerdo, y este acuerdo, para que lo vean, lo firmó todos los expresidentes, lo firmaron todos. O sea, bueno, Frey, Lagos, Piñera y Bachelet. Y el actual Presidente, pues lo firmaron. Esto es algo tan redundante y algo tan burdo, se están gastando todo el dinero por estos 50 años del golpe de Estado por un iniciamiento militar. Se están gastando toda la plata. De hecho, Daniel Alcaíno, el que fue pifiado antes del Festival de Viña, que después se le hizo culo subir al Festival de Viña, bueno, ahora vamos dándonos cuenta por qué tanta campaña por el apruebo. Resulta que se adjudicó la serie con respecto a Pinochet, Los 100 años de Allende. Es una serie, la que estaban grabando afuera del... ¿Se acuerdan? Afuera de la moneda. Era la serie donde participaba Alcaíno. Así que por eso tanta campaña la apruebo. O sea, aquí están todos los actores tan asegurados. Bueno, todo esto, con todo este dinero que están invirtiendo para hacer esa serie, que ya está lista por los demás, por los 50 años, bueno, ahora resulta que hay que reivindicar el pensamiento del gobierno. No todos pensamos igual, señor Boris. Hay algunos que nosotros reivindicamos la labor de Augusto Pinochet y que él fue nuestro salvador, salvó a Chile del marxismo. Pero no, la visión de este gobierno es crear una sola visión y que la que Salvador Allende era un supuesto salvador y Pinochet era el tirano. Pues la historia no es así. Entonces quiero pedirle a todos que todos firman, suscriban este acuerdo. ¿Ya hizo firmar a los ex-presidentes? ¿Los partidos de la derecha no quieren firmar? Yo exijo que los partidos de la derecha no firmen. No tienen por qué firmar. ¿Cómo se van a poner de acuerdo con Boris y esta obsesión por el acuerdo? Esto lo va a subir por internet, lo va a subir en alguna página. ¿Por qué? Porque los presidentes que van a venir a celebrar su celebración de 50 años del golpe de Boris, los presidentes que vengan, van a firmar el acuerdo. Ese es un show más de reivindicación con respecto a una visión de lo que pasó en el 73. Porque yo jamás he visto a Boris hablar de lo que pasó entre el 70 y el 73. Ahora, hoy lo escuché a Boris decir lo siguiente. ¿Qué a él le ha dicho? ¿Qué a él le ha dicho lo siguiente? Para que haya un Allende, tiene que haber habido un Pinochet. O sea, perdón, para que haya un Pinochet, tuvo que haber habido un Allende. Y él decía, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Se justifica, no entiendo, se justifica de alguna forma los derechos humanos, la falta de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos? Pues no, Gabriel Boris. ¿Sabes lo que significa? Que si no hubiera violado los derechos Salvador Allende, porque Salvador Allende violó los derechos. Y por eso existe el acuerdo del 22 de agosto de 1973. Ese acuerdo donde los diputados, por gran mayoría, por 81 votos, aprobaron este acuerdo donde le indica a Salvador Allende que estaba infringiendo la constitución política. Entonces, contemos bien la historia. Aquí no hay una visión de lo que pasó en el 73. A lo menos hay dos. Quizás hay más, pero a lo menos hay dos visiones. No tiene por qué los partidos políticos, ni nosotros, suscribirnos a un acuerdo que solamente le agrada y que valida la gente izquierda. Los demás sabemos que no es así. Por eso este acuerdo es una basura. Así que, nada, es una torpeza. Perdón por mover tanto en la cámara. Pero se lo voy a leer para que lo vean. Dice, el acuerdo dice lo siguiente. Compromiso por la democracia siempre. Dice, nuestro país gozó durante más de 140 años, casi sin interrupción, de una democracia en continua evolución, de un orden constitucional estable y también de respetables y sólidas instituciones republicanas que eran objeto de admiración y prestigio en el mundo entero. Al cumplir 50 años del quiebre violento de la democracia en Chile que le costó la vida, la dignidad y la libertad a tantas personas chilenas y de otros países, creemos más allá de nuestras legítimas diferencias comprometernos en conjunto a... Y esto es lo que quieren que firme. Mire, esto no es vinculante. No tiene ningún peso legislativo, no tiene ningún peso legal. Es como a quien se le ocurre decir, ¿sabe qué? Vamos a firmar, necesito que firmemos el acuerdo en el que... No sé... En que los perros deben todos usar falda. Hagamos un acuerdo. Son tonteras los acuerdos, no sirven para nada. Señor Boris, los acuerdos... Dejémonos de acuerdo, llegamos a las cosas legales. Preocupémonos de la seguridad de las personas. Hoy día se encontró otra persona muerta en la vía pública. En vez de estar haciendo acuerdos, preocúpese de fortalecer a las policías y las leyes. ¿Ok? No hago tonteras. Bueno, en el número uno dice... Cuidar y defender la democracia. Respetar la constitución, las leyes y el Estado de Derecho. ¿Queremos...? Ni siquiera voy a leerlo, no. Porque es redundante. Esto que menciona aquí, el acuerdo, aparece en la constitución actual y aparece en las leyes. Es como decir, hacer un acuerdo, porque si, ¿sabes qué? Cuando yo te diga buenos días, tú tienes que decirme buenos días. Es como cuando vamos por una escalera, cada uno tiene que ir por la derecha. Es redundante decir que tenemos que respetar a las personas y los derechos. Eso es redundante. ¿Se violaron en alguna oportunidad? Sí. Pero para eso existen las leyes. Allá. Allá.